Música 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 acá en las calles. Han sido los profesores, los universitarios, los trabajadores y por sobre todo los secundarios. Hemos sido 100 colegios a nivel nacional movilizados. A nosotros nos han golpeado, nos hemos cagado de frío, nos hemos cagado de hambre. Y por sobre todo compañeros, felicitar a todos los que están hoy día en la calle, resistiendo. Nos han cortado cuatro veces la marcha, pero nosotros vamos a seguir aquí en la calle, porque las calles son nuestras, no de los poderosos y de los ricos. No queremos que nos sigan metiendo más goles. No queremos que nos sigan diciendo que la gratuidad no es posible. Sigamos en las calles, que no nos desalienten, que pese a lo que pase, nosotros vamos a continuar acá. Y sin o con represión, el movimiento popular va a seguir manifestándose, porque aquí lo que hay que cambiar no es solamente la educación, sino que hay que acabar con la FP, hay que acabar con el sistema de salud que tenemos, hay que acabar con las casas copeo y las casas chubis que tenemos, porque los más pobres somos los que vamos a cambiar este país. Así que adelante compañeros, adelante con toda la fuerza de la historia. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!